...públicas aquí en la presidencia. ¿Cuál ha sido el resultado de este día, licenciado Júlio? Bueno, ahí estamos en lo que es la audiencia pública, la presidencia municipal, donde pues estamos atendiendo personalmente a la ciudadanía que se acerca aquí a alguna petición. Le damos alrededor de 39 personas atendidas y eso es de suma importancia para un servidor porque nos permite tener esa comunicación directa y poder ayudar de una forma inmediata a la ciudadanía que tenga alguna necesidad, alguna solicitud, algunas pues si no las llevamos de tarea para darle seguimiento, pero pues muy contento con este programa de audiencia pública. ¿Cuáles son los temas de mayor incidencia que hay, señor alcalde, que más? Bueno, hemos resuelto algunas problemáticas materiales, también temas importantes como solicitud, algunos apoyos económicos, otros en cuestión mucha inquietud, de las problemas rurales de lo que podemos ayudar, algunas gestiones de las propias instituciones doblativas, muy variada la problemática, pero por ejemplo procuramos dar un buen servicio y el poder está ayudando. En la mañana presentó su cuarto eje del Plan Municipal de Desarrollo, ¿cuál ha sido en sí la base fundamental de ese plan que presentó el día de hoy? Bueno, nosotros hemos estado presentando y nos tocó presentar nuestro cuarto eje del Plan Municipal de Desarrollo que es un gobierno eficiente, con rostro humano, donde pues la atención que damos los servidores públicos es de suma importancia para tener nosotros ese acercamiento con los ciudadanos que son nuestros jefes y donde pues siempre buscaremos ese rostro humano del servidor público. Es muy importante para nosotros saber que todo el trabajo organizado de la persona que viene y atiende a Ciudadanos en Ventanilla. Es tan importante ese trabajo como el del presidente municipal, como el de todos los demás servidores públicos. Yo siempre invito a trabajar en conjunto, a nuestros compañeros de confianza sindicalizados también, en dar un buen resultado y un buen servicio a la ciudad. Bueno, mañana es el último eje que presenta. ¿Dónde va a ser y a qué va a ser? Bueno, mañana va a estar presentando este desarrollo económico, donde vamos a estar en el Centro Cultural a partir de las 11 de la mañana, terminando la presentación de los cinco ejes del Plan Municipal de Desarrollo y pues donde con mucho gusto nos debe romper paradigmas, presentarlo hoy en esta administración de una forma diferente y a la vez de presentar lo que no quedara nada más en palabras, sino que también pues en cada que se dieran resultados de los cinco ejes del Plan Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.